Un teatro construido en París en 1900 con 80 palcos y capacidad para 700 espectadores, pero solo quedan 10 localidades libres. Si quieres ser uno de los pocos afortunados en entrar, pon tu mejor sonrisa y acércate a la Plaza Adolfo Suárez de Ávila. El gran teatro mecánico te espera. Y en la misma Plaza Bulense se instala este taller de reparación de electrodomésticos. Acostumbrados a la obsolescencia programada, este mecánico nos recordará que las radios, secadores de pelo o linternas pueden tener más vida útil. Desde Andalucía llega al VI Festival Internacional de Circo de Castilla y León, la compañía La Nórdica con su espectáculo rojo estándar, acrobacias, malabares y equilibrismos que se convierten en todo un juego de seducción. Y seducidos los han dejado también los belgas Surnesur, lleno total en la Plaza del Mercado Chico para disfrutar de este espectáculo de circo acrobático amenizado con música en directo. Gracias. 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 Gracias.